Vamos a ver unas cositas que encargué. Les compré unas tíademitas para el día de las fotos, pero no me llegaron a tiempo, miren. ¡Para ustedes! ¿Y yo? ¡Sí! ¡Para mí! ¿Cómo se te ve? A ver. Sí, el pizarrón soy yo. ¿Sí? Sí. ¿Para tu cumpleaños? Sí. ¡Mira! Se te ve bonito. ¿Sí lo quieres? Sí. A ver, ¿cómo están? ¿Tus drums? Ah, para tu cumpleaños te compramos las drums, ¿ok? ¿Dale? Para tu cumpleaños. ¿Yo? Sí. Les compré unas pinturas para que me pinten la panza. Un bebé que le dije, un bebé, una mamá, una bebé, una bebé. Una bebé que iba, un bebé. Una bebé que le dije, una bebé. Ajá. El mamí y mi mamá me quedan. ¿Qué me pasa? Las panzas. Y el mamá me quedan y el mamá me quedan así. ¿Sí? Le digo que le ponga pausa y ella dice, vamos a grabar. Ponle pausa y ahorita que lo abramos le ponemos, ¿ok? Sí. ¡Uy! ¡Mira! ¿Qué es eso? Para que me pinten la panza. ¡Ah, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Miren, aquí están los colores. ¡Wow! A ver si sirve. ¡No, yo quiero, yo quiero primero, yo quiero! ¡Yo primero! ¡Sí, una vez! ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a ir de oldest a youngest. ¿Cómo es? ¿Eldest a youngest? ¿Cómo es de tallest a shortest? ¡No! ¿Youngest? ¡No! ¡Tallest a shortest! ¡Ok! ¡Ay, mira, amor! ¡Ay, mira! ¡Ok! ¡Mira, te habla! ¡Y este para ti, Katie! ¿Qué me van a hacer? ¡Pero yo quiero este, yo quiero este! ¡Mira, si tiene muchos colores y deditos! ¡Mira, si tiene muchos colores y deditos! ¡Mira, si tiene muchos colores y deditos! ¡Vamos allá afuera, un mandillo, quieren todas! ¡Pérate, Sheline, espérate, espérate! ¡Déjale, les voy a enseñar qué me vas a comprar! ¡Ah, Sheline, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sheline, ya está rayando! ¡No te rayando todavía! ¡Pérense, miren! ¡Miren, compré esto para mi baño! Bueno, te los enseño ya cuando tengamos el baño listo, ¿verdad? Pero también compré para el baby shower. ¿Qué corrones? ¿Mami, ranes? ¿Cómo se llama? Para la mesa. ¡Miren! Yo creo que sale mejor comprado. Miren. Este colorcito está bonito porque no está, es como un, ¿cómo se llama? No es como un palo de rosa, pero sí, es como un palo de rosa. Ay, no sé, pero está bonito. ¿Ya me vas a pintar? ¿Está bien, no? Ven, vamos a abrir esta caja. Ven. Ay, qué bonita. Miren, se ven bien bonitos. Y luego ya con todos los otros colores. Esto es para cuando ya nazca la bebé. A ver. Es para cuando ya nazca la bebé. Es una caja. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué tan cómoda se siente. Mira, qué tío. Mira. Mira, qué tío. ¿Qué tío? Eso también es para cuando nazca la bebé. Ah, sí. Esto es una caja. Y estos... Estos son para, ya saben, ¿no? Los que se abren aquí. A ver, abre uno. No los voy a enseñar, pero... Mami, este es el belly bolt que te carga la panza. No, creo porque... Sí, se hace así para que te agarres la panza y puedes así para que te cares. Mío. Este es tuyo. Así voy a andar yo, Cheney. Así. Ah, de la primer modelo. Segunda modelo. ¿Qué se ve así? ¿No lastima? No. ¿Segura? Que la vea. Ay, Cheney. Ay, bebé. Ay, bebé. Está un poquito de luz. Porque estás muy flaca, pero a mí a ver si me queda. Yo creo que ni me va a quedar. Ya saqué uno de estos, pero... Estos no se me hicieron tan como... Siéntate, cuando baja esto te iba a doler. ¿Qué estás haciendo, Cheney?